hola 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 gracias por acompañarme este día en mi canal miren hoy les traigo algo muy bonito hoy vamos a hacer unos aretes que se van a ver diferentes principalmente por el color este color amarillo me gustó está muy chiquita la piedra no la quiero combinar con otra piedra grande o diferente porque quiero hacer exactamente eso algo diferente miren encontré un metalito chiquito que es como una plumita si ustedes lo pueden ver voy a acercar esto acá hay unas copitas de metal que le voy a poner y una colita chiquita como de una plumita que hacen que el arete se mire muy bonito pero para eso necesito yo moldear este esta puntita y hacer algo diferente normalmente aquí trae una copita como un palito donde una ruedita donde separan las piedras cuando pones tú la piedra para que no se salga tiene como una ruedita para que pare ahí el arete en esta situación quiero hacer una ruedita abajo y quitarle esta ruedita con la ruedita chiquita que yo voy a hacer así con esa ruedita la estoy haciendo con el propósito de que esta hojita esta alita de pájaro quede colgando miren esta chiquitita entonces eso va le va a dar un toque muy bonito al arete lo vamos a hacer con esta plumita chiquita aquí abajo y para que se atore yo tengo que hacer una ruedita aquí moldearla que se haga una ruedita para que no me pierda la plumita y se va a ver muy bonita al final del arete miren pueden ver nomás me tengo que asegurar que esté bien cerrado porque si no me voy a me va a perder la plumita y las piedras en el arete entonces le estoy tratando de dar vueltas y que quiero que quede también derechito es casi como lo mismo que hago cuando termino el arete que le hago una argollita para que entre el lugar donde va a la argollita para el para el oído donde se tiene el oído también no quiero que quede así dura miren tengo que dejarla que tiene tenga espacio para que se mueva la ruedita entonces tengo que moldearla mejor lo tengo que moldear siento que necesito hacer el agujerito de sea más grande ay dios mío santo ya necesito otras pinzas estas pinzas las tengo ya desde hace mucho tiempo quiero que quede flojita la la argollita a ver espérenme un segundito es que la deje muy cerrada y queda apretada quiero que tenga algo de despacio la hojita para que pueda estar libre que no quede apretada ustedes cuando ya termine el arete van a ver a lo que me refiero ahorita no más tengo que hacerle más espacio porque la estaba deteniendo la sostenía y no lo dejaban que estuviera flojita como tiene que ser parece que ya funcionó pero vamos a ver si ya funcionó entonces después de hacerle esa lupa ahí esa ruedita no queremos que se vaya a caer el arete en este acaso voy a usar metal voy a usar también unas rueditas blancas chiquitas para detener la la piedrita tengo en amarillo y tengo en blancas voy a usar estas chiquititas blancas ojalá que me ajuste si si tengo suficientes de estas y voy a usar estas que son un poquito más oscuritas pero no tengo suficiente de esa de ese metal están un poquito más grandecitas pero voy a usar estas blancas chiquitas miren se ven muy bonito cuando uno agrega metal a la piedra hay veces que las necesita y hay veces que se mira muy mucho mucho metal no deja que luzca bien la piedra entonces en este caso los voy a hacer del mismo color amarillas y ya les dije con la con la plumita abajo y entonces le voy a poner primero la copita chiquita luego le voy a poner la piedra luego le voy a poner la otra copita chiquita blanca miren ven que bonito se mira es muy chiquito ese arete pero muy sencillo también pero muy juvenil muy diferente miren que bonito se mira con su plumita abajo no más que la plumita si la necesito enderezar un poquito porque está un poco chiquita el palito hacia abajo para que quede exactamente rectamente donde está el arete entonces vamos a seguir le voy a poner la otra y luego le voy a poner la última piedra amarilla la voy a hacer de 3 para que no nos quede muy largo pero siento que las copitas me lo están haciendo muy largo yo creo que no nos voy a poner una copita y yo pienso que con una copita se mira bien no necesita las dos entonces lo voy a poner otra mirando hacia abajo si no me queda muy grande el arete y no me deja espacio para ponerle la argo ya que le tengo que poner la última argo ya que se sirve para ponérselo en el oído que lo que completa el arete que viene siendo esta blanca de acá miren esta blanca la tengo que poner aquí y va a quedar rápido aunque siento que me gustaría ponerle otra copita de las mismas en vez de la ruedita esta chiquita déjenme ver si mejor le pongo una copita para terminar el arete si siento que le dio mejor toque un lujo más diferente se mira muy bonito este arete especialmente es un arete de un color que no existe que no hay aretes así de este color que se miren y saben que también le voy a poner la argollita que siempre le pongo para terminar el arete siento que si ya necesita no se lo voy a poner porque le puse una copita chiquita de metal pero si se mira que es que si se ocupa miren ve que lindo quedó este arete siento que es un arete muy juvenil con la plumita de pajarito que le puse al último se ve muy bonita nomás que este le tengo que poner que se mire derecha porque no se mira derechita ya quedó muy bien miren ven que rápido se hizo este arete y es totalmente diferente se me hace muy muy bonito poquito larguito sin piedra grande toda chiquita y tengo suficiente material a ver si me hago la pulsera siempre digo eso es que miren les voy a decir porque las pulseras a veces no me gusta hacerlas porque la pulsera ocupa piedra chiquita y se ocupa mucho material y más más que eso haría el vídeo muy largo por lo mismo de que tengo que estar poniendo piedrita chiquita piedrita chiquita otra piedrita chiquita miren acá tengo ya la otra ya está ya le había puesto su hojita de de como se les dijo una plumita ya se la había puesto de este arete ven qué bonito se ve y rápido y es lo bueno de de este arete de este material que puedes hacerte unos aretes en un tiempo muy cortito y aretes que nadie trae paretes que tú te puedes renovar económicos bonitos y elegantes también y para todo tipo para todos para niñas señoras jóvenes de cualquier cultura también si eres mexicana como yo si eres española si eres de brasil si eres de cuba donde quiera que me miren les mando muchos saludos abrazos y besos y le pido a dios que me los bendiga ustedes ya saben este me quedó un poquito más al gran largo el arete no sé por qué el palito yo creo que era más grande pero así se va a ver muy bien de donde quiera que me miren de ecuador de suramérica de guatemala saludos besos y tienen una hermana aquí entre ustedes alguien que le pide a dios por ustedes mucho miren qué bonitos quedaron estos aretes chiquitos me gustaron mucho cómo la ven les voy a poner mis canarios les voy a decir por qué porque traen una plumita abajo qué bonitos están estos aretes pero ven yo decía que voy a hacer con ese arete amarillo qué voy a hacer qué voy a hacer con esa piedra amarilla pero ven no sobran las las ideas no faltan las ideas más bien diré bueno ya saben acérquense a dios denle gracias por un día más buenas o malas él siempre está con nosotros yo de mi parte le voy a pedir que los bendiga que los socorra y que los cuide gracias por mirar mi vídeo este día espero que les hayan gustado sus aretes y hasta pronto bye